y continuamos señoras y señores con acuario vamos señoras y señores amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de acuario espadas papeles la torre espadas la fuerza acuario espadas la torre espadas cuídate la espalda cuídate de trampas cuídate de negocios que no te convienen cuídate de negocios que no te favorecen cuídate de negocios que no son productivos aquí habla la mala maña aquí habla el traidor aquí habla la traidora aquí habla el que miente la que miente aquí habla la que engaña el que engaña aquí habla el que juega contigo a que juega con tu sentimiento que juega con tu voluntad espadas la torre lo que has construido muchos se quieren adueñar de lo tuyo muchos se quieren adueñar de lo tuyo muchos se quieren quedar con lo tuyo espadas papeles la torre lágrimas espadas hay una traición veo una traición veo que alguien va a jugar contigo te va a mentir va a jugar con tu sentimiento va no no va a ser honesto no va a ser honesta va a ser falta de lealtad la fuerza tú te vas a enfrentar a una persona que quizás va a pasar por un momento bastante difícil va a pasar por un momento bastante complicado va a pasar por un momento bastante complicado para ti veamos hay una carta la voy a recoger la justicia papeles acuario cuidado cuidado donde te estás metiendo esta mañana como que algo pasó algo te sucedió algo estuvo a punto de pasarte algo estuvo a punto de vivir algo algo estuvo a punto de sucederte a ti bastos algo que tú has construido algo que tú has levantado algo que tú has creado algo que tú has fortalecido alguien se quiere quedar con eso alguien se quiere quedar con una herencia tuya oros alguien se quiere quedar con una herencia tuya alguien se quiere quedar con un dinero tuyo oros tú te vas a mudar el sol alguien viene de lejos alguien quiere estar contigo alguien desea volver contigo alguien quiere estar contigo alguien quiere compartir contigo el arcano de la fuerza quien está mal de salud quien está pasando por un mal momento quien está pasando por un mal momento de salud quien está pasando por un mal momento de salud pareciera como si hubiese sido una brujería que lo está consumiendo poco a poco que se la está comiendo poco a poco que pareciera esa brujería como si la persona se estuviese derrumbando poco a poco bastos alguien le echó brujería a una persona muy querida tuya alguien le echó brujería a una persona muy querida tuya bastos esto habla de empresa pareciera como si te hubiesen echado una brujería para que tú te separaras de alguien una mudanza tú te vas a mudar la justicia oros es un dinero retenido es un dinero que está retenido es un dinero que está retenido es un dinero que está como perdido espada, trampa traición, veo que alguien está jugando contigo, va a jugar contigo, espada, la torre espada, la torre es como una mentira, un engaño una falsedad que vas a descubrir, es algo que te toma por sorpresa es algo que te va a tomar por sorpresa es algo que te va a tomar por sorpresa veamos en la salud vamos a ver señoras y señores bastos, tu cuerpo la espalda, los huesos las articulaciones artritis, artrosis dolencia muscular dolencia muscular en malestar físico oros gastarás un dinero en un tratamiento médico con un especialista para ver qué está pasando con tu salud disculpen pasa que estos cambios climáticos aquí te vas a ver con un especialista médico, un tratamiento, esto tiene que ver con los huesos la rodilla la espalda los hombros el huesito rotador también el pecho la falta de respiración un tratamiento médico tú te vas a hacer en la parte económica bastos copas alguien está jugando doble play contigo está del lado de tu enemigo y del lado tuyo está del lado de tu contrario y del lado tuyo a ti te habla mal de esa persona y a esa persona le habla mal de ti a ti te habla mal de esa persona y a esa persona le habla mal de ti no le des dinero a nadie no le prestes dinero a nadie no le prestes dinero a nadie no le prestes dinero a nadie ten cuidado ten cuidado con la parte económica ten cuidado con la parte económica ten cuidado con algo de dinero ten cuidado con tu dinero porque tú hablas estás gastando de más estás derrochando el dinero estás perdiendo dinero estás perdiendo tu dinero y alguien se va a aprovechar de eso alguien se va a aprovechar de eso alguien se va a aprovechar de eso vemos la templanza en la parte de tu trabajo bastos tú quieres hacer un negocio tuyo ya está decidido tú quieres hacer un negocio tuyo tú quieres invertir en ti tú quieres producir en ti quieres hacer un negocio para ti bastos oros copas veo que vas a hacer un negocio tuyo en la parte laboral harás un negocio para ti harás un negocio para ti montarás tu propia empresa harás tu propio emprendimiento montarás tu propio emprendimiento en el amor la torre el juicio te están haciendo brujería a usted a usted le están haciendo brujería o algo te pasó o algo estuvo a punto de perderse o algo estuvo a punto de suceder oros hay una tercera persona que está buscando la manera la forma de que tú te separe de tu marido de tu mujer solteros vas a tener una cama de amor con alguien que te gusta pero está comprometido está comprometido con alguien está comprometido comprometida con alguien te veo dinero te veo reunión con la familia cama de amor con alguien que a ti te gusta tendrás una cama de amor con alguien que a ti te gusta divorciados y divorciadas llega una nueva persona a tu vida va a llegar una nueva persona a tu vida va a llegar alguien a tu vida va a llegar una persona que se va a clavar en lo más profundo de tu alma de tu corazón harás una negociación tendrás una reunión de familia de negocios y veo copas una gran celebración que vas a tener con personas muy allegadas a ti muy pero muy allegadas a ti primer decanato del signo de acuario te vas a mudar llega alguien a tu vida a llenar ese vacío que sientes oros te pagan una deuda que tienen contigo segundo decanato del signo de acuario guarda dinero ahorra dinero porque alguien se quiere quedar contigo copas veo una fiesta un compartir una celebración te preocupa la salud de alguien muy querido veo que sientes pasos escuchas pasos ves sombras espirituales sueñas con difuntos tercer decanato vas a desarrollar tu parte espiritual vas a tener un compartir especial y veo la carta del sumo sacerdote una reunión de negocios una reunión de negocios que va a ser muy pero muy productivo y muy productiva para ti señoras y señores ya regreso con Pisces ya regresamos con Pisces aquí en tu canal de YouTube de Cancún México ya regreso ¡Gracias! ¡Gracias!